¿Cómo queda el Camerino después de esta victoria sobre la obra? Muy bien, creo que como le digo, ganar así para mí es de admirar, nos felicitamos, estamos felices por el gran partido que hicimos en sus últimos minutos, entonces creo que todos estuvimos contentos y nos dio mucha motivación, mucha fortaleza para seguir adelante y seguir luchando.